Ahora para ir al trabajo, todos van en patinete Y lo cogen para todo, hasta pa' cruzar el puente Vaya cuadrilla de vagos, que cada vez andan menos Mejor ir en patinete, sin hacer ningún esfuerzo Patinete, patinete, hay que andar más, hay que andar más, tirao Patinete, ahí vete andando Patinete, patinete, hay que andar más, tirao el bazán Patinete Y a la hora de aparcarlo, te lo juro que es muy fuerte Que lo dejan en cruzado, y esto tropieza a la gente Ponerlos allá a un lado, y no en mitad de la acera Que si lo dejas en medio, pues la peña se cabrea Patinete Patinete Lo dejan aparcado muy mal, tirao Patinete Joder que trazan, patinete Patinete Lo dejan aparcado muy mal El patinete Patinete Y hasta 30 por hora, lo puedes poner Pero tan cuidadito, que si frenas en seco sale disparado pa'l frente Patinete Te deja los vientos Una leche imponente que es mala suerte Más te va a leer despacio y cocino mal a mí Patinete Patinete No corras que si no frenamos mal Para Patinete Várate andando Patinete Patinete Hay que andar más, tirao el bazán Patinete Patinete Si, si Patinete Atrás Lo dejan aparcado muy mal, tirao Patinete Joder que trazan Patinete Chico Patinete Van en patina a todos los lados Vale Patinete